última parada técnica antes de llegar a alemania ahorita estamos en metz es donde es la ciudad que tiene su frontera con indante con alemania entonces este ahorita vamos en cuestión de 22 horas vamos a pasar la frontera y vamos a llegar a alemania se podría decir que estamos en el punto medio de colindación de del tour entonces este vamos 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 bien la verdad es que voy voy dormido y y déjenme les muestro lo que acabo de comprar en la estación de servicio nos dijeron que comprábamos comida etcétera pero la verdad es que a mí no se me antoja nada de comer ahorita comimos comí muy bien ayer y este y ya no se los puede mostrar porque después del museo louvre con mi escargot les voy a dejar las imágenes por aquí y también comí un guisado de res muy muy bueno muy muy bueno ese ya lo había preparado antes ese guisado de res pero no me había quedado como como que como bueno como lo preparaban en ese restaurante le está muy 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 bueno la carne se deshacía y eran trozos muy grandes de carne la verdad es que a mí me encantó y los caracoles sorprendentemente me gustaron mucho pero porque me gustaron mucho porque en méxico comemos hay comidas similares al cara al caracol no se me hizo un sabor tan desagradable de hecho no se me hizo ni desagradable sabía bueno sabía bueno porque estaba muy bien preparado pero está que voy con esto que en la estación de servicio nos dijeron que compramos comida y pues yo la verdad no tengo nada de hambre pero no puede dejar la oportunidad de comprarme esto que es un cono de helado de kinder bueno todo lo que tenga que ver con kinder me hace un chingo y el kinder bueno es una de las cosas que más me gustan entonces así es el heladito en una capa de chocolate y por dentro tiene el cubrimiento de más chocolate y en medio tiene más chocolate sabe exactamente a lo que esperas que sepa un kinder bueno en un helado seguimos en trayecto hacia alemania vamos a llegar primero a hindelberg entonces este por ahí nos dijeron también que hay una ciudad a la que vamos a pasar que se le conoce como la ciudad de la eterna navidad yo no tenía pensado comprar adornos navideños en alemania pero bueno lo voy a tener que hacer para los que no sepan tengo una ligera obsesión con la navidad entonces estoy muy emocionado por eso y posteriormente vamos a llegar a munich donde lamentablemente vamos a llegar en día en día de fútbol pero no juega el bayern ese mismo ese día entonces no vamos a poder jugar ese bueno más bien no vamos a poder ver ese partido y no voy a poder ver a harry king porque hubiera sido ideal poder ver a harry king pero bueno un partido un partido vamos a ver en este tour estoy cuadrando las fechas para que me de tiempo porque de roma yo me salgo del tour y me voy a ir a barcelona a ver al barcelona entonces un partido vamos a ver podría ser bien me ha encantado que hubiera sido que hubiera sido el bayern para poder ver a harry pero bueno no se pudo y sin más que reportar joaquín mando cámaras y micrófonos al estudio y continuamos en breve con este viaje con este euro trip me voy a dormir me voy a dormir porque falta mucho tiempo cobrarse bye y 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 Alemania a nuestra derecha tenemos el río Neckar y más allá el puente viejo de Kindleberg esta ciudad nos venían explicando ha sufrido mucho desastre tanto natural como de parte del ser humano han sufrido terremotos han sufrido la subida del río y en la época de la segunda guerra mundial pues también les llovieron bombas entonces ha sufrido mucho pero no se han querido nunca quisieron dejar a su ciudad de lado siempre trataron de mantenerse en ella y formaron una muy bonita comunidad que no tiene más de 250 mil habitantes es una ciudad chica pero es una ciudad muy bonita con mucho encanto y pues vamos a descubrir juntos un poco sobre Hildelberg vamos al centro vamos a probar su comida y pues acompáñenme y le un poco más y le un poco más y le un poco más en la ciudad y le llaman y miren esto para los amantes de la golosina tienen eso que son como turrones tienen pasteles tartas chocolate ya me empalagué nada más de verlo habrá que probar tal vez tal vez no sé no sé si lo vaya a probar pero se ve se ve se ve exageradamente dulce y la barrera del idioma pues se va a estar complicando un poquito más porque si de por sí en francia todavía pude salir y hacer cosas de manera automata en españa pues obviamente en españa pues no pasa nada no pero aquí en alemania vamos a ver qué tal qué tal nos desenvolvemos porque yo creo que va a ser un tanto complicado pero bueno vamos a seguir investigando qué hay y pues vamos a encontrar un lugar para comer un lugar que tenga algo típico algo típico para comer y bueno una vez más el sol nos está pegando pero se siente hace calor pero está corriendo aire eso es bueno refresca así que por el tema del calor no vamos a tener ningún problema el problema del problema ya es era era ahí en francia que no corría ni aire y ahí sí ahí estuvo ahí sí estuvo difícil pero aquí no aquí es muy buen clima está muy bueno uno de esos tarritos ese noventa y nueve euros ese ni precio tiene pero imagínense tomar en eso me vería yo muy mamón no echándole mi echándole mi carta blanca voy a seguir caminando por todo este pasillo porque algún lugar nos tiene que llevar en realidad he visto ya muchos muchos restaurantes unos más atractivos que otros seguramente ahorita busque en google este cuál está mucho mejor pero el chiste el chiste es caminar caminar e investigar entramos un restaurante de nombre doctor allá afuera decía schnitzel era el platillo que le estaba comentando pero aquí están las diferentes cosas que hay ahí están sus precios vamos a ver que se nos antoja algo que sea tradicional tal vez pueda ser el schnitzel o alguna salchicha o algo más entonces elijo y ya después prendo para que vean que pedí miren hay comida mexicana hay enchiladas hay burrito y ya como que no hubo no hubo no hubo intención de más pero bueno se agradece que mínimo te están ofreciendo enchiladas y burritos ya llegó la cerveza es una cerveza grande ahora se nos advirtió y se nos dijo la cerveza en alemania no va a estar fría va a estar fresca pero fría no los tarros no los tienen congelados o sea no va a ser frío va a ser fresco nada más vamos a ver si está buena la espuma está rica vamos a tomarnos esa cerveza y vamos a esperar la comida y después me voy a echar otra cerveza porque no ya llegó ya está aquí muy rápido muy rápido tenemos el schnitzel les muestro que es un filete de cerdo empanizado arriba tiene una crema de dejen de probar no de hecho es una salsa de queso está muy buena ahí ya pueden ver los pedazos de pimienta negra buenos pedazos siempre viene con papas y con ensaladas entonces este pues buen provecho vamos a entrarle porque este terminando nos tenemos que ir corriendo hacia el bus vamos a testear vamos a testear obviamente ya saben que en México nosotros comemos bistec empanizado de res bistec empanizado de pollo bistec empanizado de bueno filete empanizado de pescado entonces todo 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 es empanizado pero es que a ver está muy muy bueno la salsa de queso está muy rica y el empanizado está muy crocante me gustó mucho pero bueno terminamos de comer y de acá nos vamos ya al autobús cuídense mucho ahorita ahorita nos vemos pero muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno fueron 30 euros en total o sea 600 pesos por tres cervezas y el y el para mí personalmente creo que es un un buen precio coí muy bien y tomé muy bien entonces y me quedé sin pila en el celular no es muy complicado llegar al autobús es todo derecho entonces no hay ningún problema pero voy a tratar de que en el futuro no me suceda porque esto me llega a suceder en Francia en el centro de Francia imposible que sepa dar con el lugar entonces bueno aquí no hay no hay ningún problema vámonos y este y ya nos vamos al hotel aquí de frente tenemos una iglesia vamos a verla ya que estamos por acá no sé que le aplauden algo pasó y algo muy bueno porque y algo que esperaban porque nadie aplaude hacia lo pendejo de la nada algo que esperaban yo creo que ya hoy no no voy a hacer otro video hoy tengo muchas ganas de dormir me ha costado mucho trabajo levantarme hoy me costó una eternidad levantarme hoy tanto así que no tomé el desayuno que viene incluido en todos los días que estamos aquí esta vez no lo pude tomar porque preferí guardar mi maleta hacer mi maleta con tiempo si no me voy a tener que levantar a las 5 ahora me dije me voy a levantar a las 6 imagínense que para decir que te levantas a las 6 ya es tarde imagínate cómo está la cosa entonces yo creo que por hoy ya le vamos a pausar fue un día interesante me gustó me gustó la comida estuvo muy buena el schnitzel estuvo muy bueno este ya mañana probaremos otras cosas en la otra ciudad en la que estemos por lo mientras yo me despido cuídense mucho si les gustan este tipo de videos dejen su like compartan dejen un comentario digan si mario yo quiero más bueno cuídense mucho y nos estaremos viendo en una aventura más en europa cámaras bye bye